¿Qué tal Dante? Muy buenas tardes. Efectivamente cayó una de las personas que estarían implicadas dentro de esta estructura que pretendía justamente realizar un envío importante de 160 kilos de cocaína hasta Madrid, España. Allí la persona encargada de reseccionar estos pisos parquet que contenía justamente la sustancia ilegal fue detenido por la Policía Nacional de España y bueno, ya se conoce esa información y con Francisco Ayala de la Senado vamos a tener todos esos datos sobre estas personas recordando de que acá en Paraguay ya cuatro personas ya fueron detenidas por este caso y con este ya son cinco personas las involucradas dentro de esta estructura criminal Francisco. Bueno, finalmente se logró encontrar y detener a la persona que era la que iba a recibir esta carga de sustancias ilegales. Así es, es una persona de apellido González Vergara de nacionalidad paraguaya que fue detenida por la Policía Nacional de España el pasado 6 de abril en la ciudad de Madrid en el marco de esta operación denominada Conexión España realizada en principio por la Senat información compartida posteriormente a las autoridades españolas tras la incautación, como ustedes ya saben, de 160 kilos de cocaína en una carga de pisos tipo parquet que también había derivado en su momento en la detención de cuatro personas de nacionalidad paraguaya prácticamente todas oriundas de la zona de Caguazú y posteriormente ya en territorio español a la captura de este sujeto quien habría sido, quien gerenció, organizó o coordinó el envío, este envío ilícito desde el territorio español. Él iba a recibir esta carga a través de una empresa, tengo entendido, que es una empresa asentada en España ¿a qué se dedica? Sí, es una empresa justamente asentada en España dedicada principalmente al transporte al transporte de productos de varios países, también desde Paraguay diferentes tipos de productos en este caso, esta persona había sido quien inició los trámites para este envío en particular desde una empresa unipersonal aquí en Paraguay cuyos responsables también ya se encuentran detenidos. ¿Qué se sabe de esta persona? ¿Hace cuánto tiempo está residiendo en España? ¿Es una persona que está, digamos, metida en el negocio de las drogas? ¿Qué más se conoce sobre él? El tiempo en que él ya se encuentra en territorio español no tengo en este momento pero sí ya sería hace un tiempo considerable teniendo en cuenta que ya se encontraba como responsable de una empresa dedicada al transporte. Con respecto a sus antecedentes, hasta la investigación hasta que se concretó esta investigación no se tenían registros de esta persona. Aparece en el radar justamente en el marco del seguimiento de la incautación de estos 160 kilos. ¿Y ahora cómo sigue su proceso? Por supuesto, él tendrá que ser juzgado en España. Sí, será juzgado por autoridades españolas. Por su parte, los detenidos en nuestro país ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y del juzgado y bueno, con la incautación y con la detención en ambos países confirmamos, ¿verdad?, la importancia de la cooperación internacional para luchar contra organizaciones de tráfico transnacional que generalmente no conocen de fronteras. ¿Habría otras personas que tuvieron participación en esta estructura que están siendo buscadas todavía o con la detención de este paraguayo en España se cierra el círculo, al menos de esta estructura en particular? En principio, con respecto a la estructura y a las personas con participación directa, en este caso, esta primera fase está cerrada con la detención. No obstante, la investigación prosigue con respecto a posibles cómplices o posibles nuevos vinculados con la organización en particular. ¿Esta organización, estamos hablando de una organización nueva, una organización que ya venía traficando droga a países europeos o cómo se le cataloga, digamos, dentro de todas estas personas? Estamos indagando esa cuestión. No tenemos registros o elementos para afirmar que ya venían realizando esto con cierto tiempo, pero en base también a la logística y a ciertas cuestiones que estamos manejando puede haber ya con anterioridad algunos antecedentes, por lo menos en algunos de los participantes de la estructura.